No tiene constantes vitales. ¿Qué? ¿Cómo? No lo entiendo. Lo siento. Has perdido al bebé. ¿Qué? No. Y hay algo más. Hemos visto algo raro. ¿Qué? Pero sí. Vamos a tener que hacerte unas pruebas adicionales. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? No has hecho nada mal. Esto no es culpa tuya. No hemos hecho nada mal. No lo entiendo. No, 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 no es culpa nuestra. No es culpa nuestra. ¿Cómo lo sabes? Lo que ha pasado es horrible. Es una mierda. ¿Por qué nos tiene que pasar esto a nosotros?